El Gobierno aprovecha las últimas sesiones parlamentarias antes del parón de Navidad para sacar adelante una oleada de leyes woke. El Congreso ha aprobado la ley trans con la controvertida autodeterminación de género, la ley del aborto que permite a menores de 16 años interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno y la ley de bienestar animal sin incluir a los perros de caza. Hoy en las noticias de ABC hablamos de la aprobación definitiva por parte del Senado de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno. Desde el próximo 23 de enero el delito de sedición no existirá en nuestro sistema penal. También desde esa fecha la malversación estará dividida en tres tipos diferentes, ajustándose así a las exigencias de Esquerra Republicana. Además te contamos que otros procesados se podría beneficiar de la rebaja en el delito de malversación, aparte de los políticos independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. En un contexto de ofensiva reaccionaria, el feminismo sigue siendo el principal impulso democratizador de nuestra sociedad dentro y fuera de este hemiciclo. El Gobierno ha aprovechado la semana previa al parón navideño de la actividad parlamentaria para sacar adelante de la mano de sus socios una tanda de leyes enmarcadas en el movimiento woke. Para los asiduos a nuestra sección de opinión el término les será familiar, pero por si acaso le pedimos a José Ramón Navarro Pareja, redactor de Sociedad de ABC, que nos lo explique. Por una parte esta creación de derechos de comunidad LGTBI y por otro lado la ley del aborto, la ley universitaria y también esta construcción desde el mundo de lo animalista, que es un modelo de una parte y de un grupo de partidos políticos pero que no está consensuado ni goza de una mayoría social. Votación del dictamen del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Comienza la votación. Este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley trans. El texto que tantas discrepancias generó entre los socios del Gobierno ha acabado pasando sin las enmiendas del PSOE. Pero eso sí, con el voto en contra de Carmen Calvo. La autodeterminación de género, el punto polémico de la medida, es motivo de discordia porque, según las socialistas de la Vieja Guardia, desprotege a las mujeres. El cambio será efectivo sin estar condicionado por un informe médico o psicológico que avale la decisión. Hoy empezamos a reducir la distancia entre ese sentido común, ese sentir social que busca proteger a los seres vivos que conviven con nosotros en el día a día y las leyes. Otra de las leyes desatascadas es la de bienestar animal. El texto consigue avanzar en su trámite excluyendo a los perros de caza del ámbito de su aplicación, como quería el PSOE. Socialistas, junto a PP, Vox y PNV, lo sacaron adelante en la comisión. La exclusión del sector cinegético, sumado a lo anterior, ha generado gran malestar en Unidas Podemos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y en la pública para no morir. Que viva la lucha de las mujeres. Muchas gracias. A falta de cumplir su ciclo parlamentario pasando por el Senado, la nueva ley del aborto permitirá a menores de entre 16 y 18 años abortar sin consentimiento paterno. El nuevo texto expulsa a los médicos objetores de los comités clínicos que deciden sobre los abortos por causa médica. También contempla bajas por menstruación incapacitante y un permiso prenatal para mujeres embarazadas. Más noticias. Y este jueves el Senado ha sacado adelante la reforma express del Código Penal. Lo ha hecho con 140 votos a favor y sin las enmiendas que pretendían reformar el sistema de elección de los jueces por la puerta de atrás, paralizadas por el Constitucional. Se cierra así un ágil y accidentado proceso que culminará el día 23 de enero cuando la sedición deje de ser delito en España y la malversación vea sus penas rebajadas. Durante la sesión, con los ánimos más calmados que la del día anterior, han vuelto a sobrevolar el Pleno las acusaciones cruzadas entre PSOE y PP sobre la decisión del Tribunal Constitucional de esta semana. Desde el PSOE insisten en que el objetivo de esta reforma es homologar el Código Penal español al resto de democracias europeas. Sin embargo, sus socios de Unidas Podemos obvian la coartada para sostener que estas medidas son necesarias para desjudicializar la situación en Cataluña. La sedición se sustituye por un tipo de desórdenes públicos agravados. Por su parte, la malversación se divide en tres categorías que distinguen el objetivo del uso de los fondos públicos. Esta distinción, añadida gracias a una enmienda de Esquerra, es a lo que se agarran los independentistas para lograr una revisión de la pena de Oriol Junqueras. Según la redacción del texto ya aprobado, si no hay daño grave al servicio al que estaba destinado ese patrimonio, ese delito conllevaría la menor de las nuevas penas recogidas. Esta rebaja de la malversación vaticina un efecto parecido al provocado con la ley del solo sí es sí. Si tras la aprobación de la ley estrella de la ministra Irene Montero hemos visto una cascada de rebajas en las penas de abusadores y agresores sexuales, puede que con esta reforma nos enfrentemos a una situación parecida. La modificación, tramitada a la carta por el independentismo, podría afectar a las condenas de más de 130 personas que han sido juzgadas en España por este delito. Y no solo eso, también podría afectar a los implicados en casos que están aún por juzgar, ya que la rebaja de las penas acorta también los plazos de prescripción. Acercar el horizonte de la prescripción podría dar al traste con importantes procesos anticorrupción, como advirtió recientemente la Fiscalía. Los expertos en la materia, consultados por Jorge Navas en las páginas de España de ABC de este viernes, coinciden en que el triple tipo puede convertirse en un galimatías de difícil interpretación. La última, de ABC. A las 11 y 21 horas de este jueves, el público que llenaba las butacas del Teatro Real lo ha escuchado. Angel y Alonso han sido los encargados de cantar el gordo de la Lotería de Navidad 2022. Un 5.490 vendido en 71 municipios de 33 provincias, convirtiéndose así en uno de los primeros premios más repartidos de la historia. Aunque Galicia y Asturias se han llevado el grueso. En estas dos comunidades se han vendido 131 series del número, unos 520 millones de euros en premios. En abc.es puedes comprobar si tu décimo está entre los premiados. Y si ya lo has hecho y lo que te ha tocado es volver a jugar, estamos contigo, amigo. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox. O también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC. Aprende en abc.es. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en este boletín en abc.es. Para más información, ABC.es en abc.es y en abc.es. CALIede suma su nombre, por favor, con el mismo código. Aprende en abc.es y en abc.es y en abc.es. CALIENCIA.es en abc.es y en abc.es y en abc.es y en abc.es. Gracias.